Soy una historia sin comienzo Y testigo del firme don de mi infancia sin fin Y soy ese niño que oculta es bajo otra piel Quien aún clama y desafía a aquella que mira desde el espejo con otro rostro más viejo Bajo esas ojeras que acumula mi imaginación y mi desesperanza Bajo esos labios resecos aún se oculta tu osadía Y bajo esos pies la ambición del que no camina A tu sombra le asigné hace tiempo el papel de consejera Y a mi soledad la paz de mis secretos Eres aliento, eres risa y también sus contratiempos Y yo soy tú y tu brisa cuando no me olvidas Y aunque a tus ojos le regalé hace algún tiempo mi ausencia Cuando te pienso renace la patria compartida de nuestra cama De cuando eras todo pasión con zarpas y cabellos amándole De cuando tu voz se escurría entre sus manos A cada caricia y en cada arrumaco Soy una historia sin comienzo Sin más recuerdos que los que invento Soy el porvenir interrumpido y el ombligo de un desierto Soy al que pintaste promesas Y quien ahora pronuncia las palabras que jamás disiparán aquellas nubes negras Bajo tus uñas, aunque no lo sepas Se conservan mi voz y esta historia sin comienzo Soy el feto que fue esperma Al que pospusiste todo hasta la vida ¡SFIEMPIA! ¡SFIEMPIA! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!